Si yo no te escribo... Escucha bien, escucha. Tú no me escribes. ¡Dai! ¿Qué acuerdan los Bad Bunny Lovers? Modo fan para el concierto del Conejo Malo. Y hoy te voy a mostrar cómo hacer tu TikTok para guardar esos recuerdos que van a quedar en tu memoria y en tu galería, obviamente, también. Únicos, quédate, que te muestro. Titi, me pregunto si tengo mucha novia. ¡Puta! ¡Puta carajo! Estoy loco. Perdón, perdón, le quedo mucho a Dani. Ingresamos a la app de TikTok. Luego nos vamos en el ícono del más. Seguidamente vamos a la barra superior para añadir el audio a utilizar. Así que atención, atención. Buscamos el audio que queremos utilizar o una música para nuestro video. Pero aguárdame, un fla. Es que me tengo que colocar mis gotitas de Aquafil ya que estamos mucho tiempo frente al celular y hay que cuidar nuestros ojitos lindos, como dijo San Benito. ¡Ay! Pero, mi amor, tus ojitos siempre son hermosos. ¡Ay! Aguántame, un fla, aguántame, un fla, aguántame, un fla. Producción, tiempo. ¡Ah, qué guay! ¡Oh, oh, oh! ¡Dios mío! Así hermosa, pico, siempre fuiste. ¡Ay! ¡Uy! ¡Continuamos! Luego de elegir nuestro audio a utilizar, vamos al ícono de temporizador donde podemos colocar el tiempo para grabar. O sea, el tiempo que vos te querés tomar para prepararte para grabar. Ahí vamos a seleccionar. A partir de aquí ya es cuestión de tu creatividad, así que te dejo ahí para que seas un poquito creativo. Si vos le querés agregar un texto, papá, es el momento. Les muestro cómo quedó el mío, así que miren un poco. ¡Eto no! ¡Eto así! ¡Ay, pierde mi parte, marica! ¡El gatito culo te perdió! Espero que les haya gustado este pequeño tutorial. Iremos creando más TikTok juntos para que se conviertan en todos unos profesionales, en todos unos tiktokers. Cuídense y que les vaya bien hoy en el concierto del Conejo Malo. Y si no te vas, no importa. Yo voy a grabar mi historia y mis tiktoks para que vos no te pierdas de nada. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!